Hola, señora Nadia, a mucho gusto señora, le habla Rintintín, le hablo de parte de Valentín, y Valentín me dijo que yo podía hablar con usted, porque usted se mudó en noviembre, no es cierto, si, claro, dicen que usted se mudó en noviembre y quedó debiendo algo en la casa donde vivía antes, usted quedó con alguna deuda en su domicilio anterior, no, yo vivía gratis, trabajando con una señora, bueno, por eso no debía nada, si, claro, ahora, usted señora cuando se mudó, se llevó todo con usted, si, se llevó por ejemplo las ladillas, la cachufleta, se llevó todo, ¿Qué cachufleta es? Bueno, cachufleta señora, es una parte del organismo que casi siempre está recalcada, y la gente cuando le hablan de la cachufleta, toma mucho respeto por la persona con que habla, por eso yo señora Nadia, la respeto mucho más desde el momento que dije cachufleta, Ahora, ¿su marido le toca la cachufleta? Nadia, contésteme, yo no entiendo, si, claro, nadie, usted no me entiende, pero su marido, que si, me imagino, como marido tiene todo el derecho de hacer el amor con usted, pero no romperle el orto, que eso es distinto, Yo no entiendo quién es usted, bueno, yo le digo señor, yo soy Farinfanfunfa, el hermano de Rintintín, y desde este momento estoy a sus órdenes para lo que sea, ¿Quién es Valentín? Valentín es este muchacho que es hermano de Rintintín, que también la prima de él era Lassie, y entonces estaban todos juntos tratando de ver si aclaraban la situación, pero yo veo señora que he llamado, ¿usted se mudó a la calle Bomberos Voluntarios? Sí Claro, si yo sé que su marido trabaja en un supermercado, ¿él está ahora? Sí Deme un segundo con él Eh, señor, él habla poco Mejor Sí, puede ser mejor Sí Entonces, es que yo quiero decir que yo no entiendo a usted, ¿quién es usted? ¿Es una broma? No, señora, mire con la seriedad que le estoy hablando, con la emoción que pongo en mis palabras, y usted me dice si es una broma, me tendría que sentir ofendido y con el orto rompido Señora Nadia, mire, yo creo que usted a mí no me cree, su marido habla poco, pero por lo que veo no habla nada, pues si hablara poco ya estaría hablando conmigo Sí, sí, que sí no habla nada Y bueno, llámelo, llámelo, yo voy a hablar con él, ¿él qué, es ucraniano? Sí Y bueno, yo sé hablar ucraniano Por ejemplo, a ver si lo digo bien, ¿usted también habla ucraniano? Sí A ver si lo que digo, lo digo bien Kualaceta Pum Lareta ¿Qué quiere decir? Señor, ese no es ucraniano ¿No? No No, pero acá está mi hermano, me dice, no, eso es iraní Eh, usted sabe que entre el iraní y el ucraniano, a cualquiera se le va la mano Por eso yo le digo, si yo hago algún espectáculo especial, es porque la llamo a usted para ver que no soy ningún animal Así que señora, ¿su marido no quiere venir el teléfono? Sí Tráigalo, tráigalo, para ver que conmigo lo van a ser buenas mías Ajá Llámelo Señor, yo quisiera preguntar, ¿por qué usted me preguntó si yo tengo una deuda con...? Sí, de la vivienda anterior, usted me dijo que trabajaba, que ahí no pagaba nada porque usted trabajaba con una señora Sí, sí Y bueno, esta señora es la que está debiendo, ¿eh? ¿Cómo se portaba esa señora con usted? ¿Bien? Muy bien, somos amigas Ah, caramba, ¿esta señora vivía con el marido? No, su marido falleció Pues yo sabía, sí, por eso no vive con él Y entonces, ¿ahora cómo hace esta señora? ¿Se ve con usted? Ahora, en último tiempo, no No, y por eso ¿Cuánto hace que murió el marido? Hace tres años y unos meses ¿Usted se puso de luto? No sé, ¿qué es esta palabra, de luto? De luto es cuando uno no es puto Entonces, tampoco entiendo otra palabra Señora, llámelo a Igor Ajá Que quiero hablar con él, vio que es el nombre de su marido, Igor Sí, sí Llámelo por favor a Igor, no al gordo, a Igor Bueno Gracias, llámelo Un segundo Hola Señor Igor Sí Yo le voy a hablar despacito Para que usted me entienda Bueno ¿Usted habla poco castellano? Más o menos Bueno, diga por ejemplo Para ver hasta qué punto usted está dominando el idioma Piripitiflautico ¿Se anima? Hola Igor Por favor, más fuerte Igor Diga a ver si le sale Piripitiflautico Que es muy fácil en castellano ¿No se anima, Igor? No, no entiendo Claro No entiende la palabra A usted, por ejemplo, señor Cuando le pica el ojete Que no es orto El ojete Con H Usted se rasca Con la zurda Con la derecha O se mete un dedo en el orto ¿Entendió? No No Y mira que le dije clarito ¿Usted sabe lo que es orto, señor? Orto es la contra de la cachufleta Igor Me dijeron que usted habla poco Pero usted en realidad no habla un carajo Contésteme, Igor Ah Ah, no Contésteme Igor Yo no entiendo qué quiere, señor Sí Usted no entiende, Igor Porque usted Es un hombre Que más vale Anda por la vida Se ríe De las millas Y lo único que hace Es rascarse las ladillas Que es una cosa muy delicada Ahora, contésteme en ucraniano Lo que yo le pregunto ¿Usted, Igor Es favorito de algún club de fútbol De Boca De River O de Ring Flum 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 Flum? No, para mí importa Bueno Adiós, Igor ¿Ah? ¿De qué lado estás, Igor? Ah Ponete de perfil Igor, déjate de joder Yo estoy un poquito enojado con usted Porque usted no me ha tratado bien ¿Usted está en un supermercado de pastelero? Sí Y hace los pasteles como la mierda Porque la gente va al supermercado Y huye de espavorida Como si saliera de un incendio Llevando esos pasteles de mierda Que usted hace Usted tiene que renunciar a ese trabajo Y dedicarse a hacer pasteles Pero con mierda Igor, ¿por qué no te vas al supermercado? ¿Por qué no te vas al supermercado?